Jesús, hoy me pongo en tus manos, Padre Celestial. Hoy pongo en tus manos, este día maravilloso, mis ilusiones y mis planes. Te pido que seas tú, quien guíe mis pasos, y quien me colme de fuerza. Y de sabiduría, para poder salir adelante. Por favor, bendice mi vida, la vida de mi familia, y la de mis hermanos, en Cristo. Acompáñanos, en cada una de nuestras actividades, y obligaciones. Rodéanos con tu amor, protégenos a cada instante, y permite que en todo sintamos tu presencia y tu gracia. danos también, amado Dios, una fe capaz de soportar, y superar las crisis de la vida. la fuerza necesaria, para perdonar las ofensas, y una esperanza, capaz de avanzar, sobre todos los miedos. gracias, gracias, Padre, por este día, lleno de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.